Música Estamos de vuelta y vamos a compartir, hemos recuperado para el programa de hoy un comentario, Zapete tiene un comentario que graba para la edición nocturna de S&N y en esta ocasión vamos a compartir algo sobre él. ¿Tú, tú, dónde tú estabas? Yo estoy aquí, pero es, pero es, pero es, 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 ese comentario, ella tú lo ha compartido. Sí, nosotros, eh, algunas veces a uno le da pena y uno se convierte como en un predicador en el desierto. La iglesia en un país creyente, como es este, es un instrumento que bien pudiera ser de liberación, un instrumento que debiera ayudar a la gente a ser consciente de la verdad, de la solidaridad. En el mundo, lo más arbitrario que puede haber es que alguien se oponga a que se protejan los derechos humanos. Eso es una cosa totalmente arbitraria, una cosa que no tiene como, no tiene explicación. Y en este país han manipulado tanto eso que hasta a las víctimas, ustedes los oyen, creyéndose que el asunto de los derechos humanos es vender la patria a Haití, ser traidor, fruto de unos insignes personajes manipuladores y perversos, como son Vincho Catillo, el Cardenal, y ese grupito de retrógrado, con una mentalidad totalmente arbitraria y con un alma retorcida. Que se llegue a creer que una organización que se preocupa por los derechos humanos es una organización que esté buscando refundir país, fundir, regalar al país, es una cosa arbitraria. Entonces, ayer nosotros hacíamos un comentario estableciendo las posiciones que tienen en el seno de la iglesia figuras recalcitrantes de la élite como es el señor Nicolás de Jesús López y por el contrario, los sacerdotes que han abrazado la causa de la solidaridad, de los derechos de la gente, los que han asumido el mandato del cristiano, el mandato del cristiano, el mandato principal es usted dar la mano al que la necesita, al que lo necesita, usted andar bebiendo buenos vinos y de lambón de los ricos, de los banqueros ladrones y de todo eso, o sea, ¿qué valor cristiano puede tener eso? Vayan a ver, lo que considera el cardenal, que el de abajo es chusma, que el de abajo es chusma y no quiere nada con la gente de abajo y que considera él que es una organización que lucha por los derechos humanos nosotros nunca hemos visto al cardenal protestando contra una masacre nosotros hemos visto, por ejemplo, lo que hizo Israel en Palestina lo que ha hecho Estados Unidos, que ha desbaratado países enteros nunca hemos visto una reacción del cardenal cuando el poderoso ha destruido a alguien y oigan con quién es su lucha con los organismos de derechos humanos, lo que él piensa entonces, nosotros quisimos confrontar las posiciones de esa jerarquía rancia de la iglesia que encabeza el cardenal con lo que piensa el padre Mario Serrano sobre eso hicimos un comentario que se pasó anoche en color visión y que queremos dejarles a ustedes con ese comentario para que ustedes piensen y reflexionen así que le dejamos con ese comentario hablar de esa gente, hablar del agua y el aceite que no se encuentran nunca nos encontramos nosotros aquí de nuevo mañana mañana miércoles así que vean esto el comentario de Zapete que era precisamente que va sobre este tema derechos humanos la confrontación que mantiene el tribunal constitucional y el gobierno dominicano con la corte interamericana de los derechos humanos ha evidenciado una diferencia profunda de enfoque en la iglesia católica dominicana sobre el tema de los derechos humanos por una parte está la alta jerarquía de la iglesia católica presidida por el cardenal López Rodríguez que entiende que los organismos de derechos humanos son una plaga y un paquete de charlatanes que el país debe estirpar del camino por otra parte hay sacerdotes comprometidos con la gente más carenciadas, más necesitadas que entienden que los derechos humanos es una prioridad en cada país vamos a ver un cortecito breve de lo que piensa el cardenal sobre los organismos que impulsan los derechos humanos Otra corriente de pensamiento dentro de la iglesia católica donde están agrupados sacerdotes que día a día comparten su vida y su trabajo con la gente más necesitada del pueblo vamos a ver al sacerdote Mario Serrano jesuita y del Centro Bono Es más importante que la ciudadanía entienda que aquí no se trata solamente del caso de los dominicanos de las indígenas y los inmigrantes la corte interamericana es un organismo al cual podemos acudir ante las arbitrariedades del Estado y tenemos un Estado muy débil de una baja institucionalidad que tiene ya muchos vicios de violaciones a nosotros así que si tenemos una corte que viola por los derechos de los ciudadanos mal haríamos nosotros con regresivamente apartarnos de esa instancia que está para protegernos a todas y a todas El deber de la iglesia y el deber de los cristianos según expresa la misma Biblia es la solidaridad con los que más necesitan Es increíble que un cristiano y una persona que haya llegado a los niveles de jerarquía donde ha llegado el cardenal no haya llegado a unos niveles de sensibilidad humana un poquito más alto Los derechos humanos y su lucha no tienen raza no tienen país no tienen geografía Los derechos humanos son un instrumento que ha venido a cualificar la vida de la gente sin importar donde se encuentre En aquellas sociedades donde sus estructuras donde la justicia donde la policía donde los estamentos de poder no son transparentes y no funcionan en favor del pueblo Allí es mucho más importante que hayan organismos fuertes de protección de los derechos humanos y sobre todo que cuenten con la solidaridad internacional En el caso de la República Dominicana donde miles de personas mueren en las calles sobre todo personas pobres donde hay una justicia con grandes limitaciones y una policía que todavía sale a cazar personas como si se tratara de fieras aquí se necesita la presencia de los derechos humanos y que mejor abanderado para la lucha por los derechos humanos que la iglesia es un mandato del cristiano estar a favor de los derechos de la gente y paradójicamente la jerarquía de la iglesia camina por la vía contraria con la película con la película y el rey y el rey Gracias.